La lucha sigue. En los últimos acuerdos que nos han dicho es que sí nos dieron cierto presupuesto para continuar en el año 2020. Nosotros vamos a seguir luchando para que en el 2021 ese presupuesto sea más, porque el presupuesto que nos dieron es mínimo. No, es mínima la cantidad que nos dieron y ahí vamos a ver con los padres de familia cómo podemos solventar esos gastos. Así también le pedimos a las autoridades municipales y al gobierno para que apoye a los CAED, porque sí, la cantidad que nos dieron es mínimo. A los asesores que realmente nos consideren como tal, nosotros seguimos trabajando, es mucho el esfuerzo que nosotros hacemos y que realmente respeten nuestros derechos.